Villahermosa, Tabasco, 27 de marzo. La Comisión de Asuntos Electorales del Congreso del Estado, que preside el diputado del PRI Fernando Morales Mateos, aprobó la convocatoria para elegir al consejero presidente del Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, para sustituir a Alfonso Castillo Suárez, quien el 21 de marzo pasado, informó a la 60 legislatura su renuncia al cargo. El tercer considerando del documento indica que éste será sometido a decisión del Pleno en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados del miércoles 28 de marzo. Justifica que en base al artículo 130 de la Ley Electoral del Estado, los consejeros generales suplentes sólo pueden suplir a los seis consejeros propietarios, pero no la ausencia definitiva del consejero presidente, porque el artículo 134, último párrafo de dicha norma, no lo establece así, porque no alcanzarían a cubrir los siete años que dura en su encargo el responsable del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. La convocatoria resalta que en base al artículo 134, último párrafo de la ley, lo procedente, en caso de renuncia o ausencia definitiva del presidente del organismo, es que el Poder Legislativo designe uno nuevo por el término de siete años, que satisfaga los requisitos establecidos en el artículo 131 de la ley en la materia. El documento ordena que en virtud de lo anterior y al considerar como un asunto de urgente atención, el Pleno convocará a los ciudadanos que reúnan los requisitos constitucionales y legales, para participar en el proceso de selección de aspirantes a ocupar el cargo de consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, bajo las bases expresas en el artículo 131 de la ley electoral.